Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier lugar donde usted se encuentre. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com y de un encuentro con la verdad. En este día quisiera, bueno, quise hacerlo del otro lado para que vieran los árboles, pero la luz no ayuda y una de las cosas que quiero es que usted me vea para que usted pueda oír lo que yo tengo que decir. Así que estoy enfrente de mi casa, es la última vez que voy a grabar quizás aquí enfrente de mi casa, dado que me voy a estar moviendo dentro de poco tiempo. Aquí va a ser Navidad ya en Australia, ahora es el 14 de diciembre de 2013, ya voy un año adelantado. Y la razón por la cual yo traigo esta vez este video es porque últimamente, como siempre lo es en esta temporada, hay mucha gente de que duda la presencia o duda que Jesús existió, otros dudan de que ponen en cuestión de que nació el 25 de diciembre, vamos a hablar de eso un poco más después, que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero que objetan a tener esta tradición, esta festividad. Una de mis respuestas ha sido de que, bueno, si los ángeles aún ellos estuvieron celebrando el nacimiento del Señor Jesús, ¿por qué nosotros no? Pero hay otros que dicen de que todo esto es una farsa, es un conglomerado de creencias paganas. Muchos cristianos dicen esto, pero recordemos que muchos también inconversos son los que han propuesto esta forma de pensar. Ellos son los que han propuesto de que Jesús no es nada original, sino que no solamente su nacimiento, sino que toda su vida ha sido un sincretismo. ¿Y qué es un sincretismo? Un sincretismo es que hay muchas creencias que vienen a hacerse una sola. Y a mí algo que me preocupa de muchos cristianos, de que quieren quizás con buenas intenciones defender a Jesús, o defender el cristianismo, es de que usan las mismas armas de que los enemigos del cristianismo usan, en este sentido, que ponen en duda ciertas cosas con respecto al Señor Jesús. Yo he escrito eso en luisjobel.com, usted lo puede poner, Navidad o Jesús, o puede poner otras cosas que hablo ahí, y puede darse cuenta de cómo muchos cristianos, muy buen intencionado, como acabo de decir, terminan atacando el cristianismo de una forma que ni ellos mismos se dan cuenta. Una de las formas de que yo creo que eso lo que los hace a ellos sentirse, es que se sienten menos paganos o menos con el mundo, y el mundo tampoco quiere saber nada de Jesús. Eso es algo que ellos tienen junto con el mundo, y eso es una contradicción que yo veo. El mundo no quiere ver nada con Jesús, porque el mundo sabe que Jesús les trae amor, pero solo quieren un Dios de amor, no quieren un Dios que les guíe su vida, no quieren un Dios que les diga cómo vivir. Yo acabo de leer una cosa que alguien dijo, que esto lo dijo Gandhi, que me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. Y mi respuesta a eso es, pero da la casualidad de que Cristo murió por esos cristianos. Cristo los amó a esos cristianos tan imperfectos, tan pecadores, tan pecadores como también los que no se consideran cristianos, los que no se dicen que son cristianos. Pero muchas veces encuentro yo de que eso, de eso que Gandhi dijo, lo han agarrado muchos, y lo que hace es esto, de que, oh bueno, yo no tengo que ser cristiano porque yo no quiero ser cristiano como tú, como X persona, y eso le da paz al inconverso para no acercarse a Cristo. Pero cuando el cristianismo, por ejemplo, a mí me van a juzgar como yo viví, al final Jesús no me va a mandar al infierno, pero así me va a juzgar, según 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 10, me va a juzgar como fueron mis obras. Pero al que no quiso aceptar a Cristo porque puso la excusa de que yo, que él no quería ser cristiano por cómo miraba a la otra gente vivir su cristianismo, ese desgraciadamente, ese sí te va a tener que darle cuentas a Dios, y si no aceptó a Cristo jamás, entonces se va a perder eternamente. Es una excusa de que mucha gente aquí, en este tiempo, en lo temporal ahora, les da quizás un poco de esperanza, un poco de paz en sus mentes, de que por eso es que no quieren seguir a Cristo. Pero a la larga, la Biblia dice de que el que no lo confiese como su Señor y no crea en la resurrección de Él, no es salvo. Bueno, estoy basando esta tarde, estoy basándome en un escrito de Greg Hockel, que es uno de los mejores apologistas que han existido en los últimos años, él viene de Estados Unidos, y se llama Jesús, el redimidor reciclado. Y usted ha leído muchas veces las que se dicen en algunos cuentos, Había una vez, no se especifica dónde, ni cuándo. Y parece que a estos autores de La Caperucita Roja, los Grimm Brothers, los hermanos Grimm, a La Caperucita Roja, como también otros que han escrito cosas para niños, no les interesa el tiempo que tomó lugar esa historia que están narrando, tampoco les interesa el lugar, yo sé que muchas de las historias de los hermanos Grimm vienen de Europa, pero eso es lo menos importancia. La importancia, dicen ellos siempre, o como en el caso de Pinocchio, es que la moraleja que deja, la moraleja que deja, que es lo más importante de la historia. Si no es importante si Pinocchio existió o no existió, cosa que sabemos que no existió, no es importante si los tres chanchitos o los tres cochinitos existieron o no existieron, es la moraleja lo que importa. Pero con Jesús no es así, Jesús, con respecto a Jesús, los escritores ponen bastante énfasis de quién fue, dónde vivió y qué es lo que pasó. Y si usted abre conmigo el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice Lucas, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Para los cristianos es diferente. Mucha gente piensa que yo tengo fe y fe es querer y creer algo que aunque yo sé que no existe, lo creo. Y la fe no es eso. La fe en Hebreos 11 es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Pero también para estas personas, para Pablo, cuando él ve a Jesús resucitado, una fe que ya la vio no es fe, ¿verdad? Sino que es algo que ya pasó. Pero él le llama a eso fe, porque fe dentro de la Biblia también es comprender algo, también entender algo. No solamente creer de que Jesús resucitó, porque si Pablo habla de la fe, de que él tiene que haber resucitado Jesús, pero si ya lo vio, lo vio resucitado. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con la fe? Y aquí Lucas, que anduvo con Pablo, y que habló con los, como dice aquí, los testigos oculares de las personas que vieron todo el ministerio de Jesús. Fueron testigos presenciales, dice aquí en la nueva versión internacional, que voy a estar leyendo. No fueron personas que vivieron 500 años después. Es algo que yo siempre tomo en cuenta, de que los datos de, por ejemplo, Alejandro el Magno, nos vienen 300 años después o 200 años después de que él murió. La persona que escribió el primer relato de Alejandro el Magno, de que tenemos nosotros eso, no vivió, no fue un contemporáneo. Más bien, Lucas, Juan fue discípulo de Jesús, Mateo fue discípulo de Jesús, Marcos anduvo con ellos, ellos sí están escribiendo de algo que ellos vieron. No fue una fantasía, no fue una historia irreal. Y viene, y viene también, Juan habla en el capítulo 20 de Juan, si usted va conmigo, el Evangelio de Juan, dice, dice esto, termina el capítulo 20 con esto, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han registrado para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, tengan vida. Muchas cosas se quisieron poner de Jesús que eran cosas históricas, no fueron invenciones de los apóstoles, no fueron, como muchos dicen, que los apóstoles tuvieron un gran impacto, de que ellos quisieron creer que Jesús había resucitado. No, dice bien claro Juan, y dice Lucas, de que ellos están dando, están testificando de cosas que han pasado. Jesús, entonces podemos tomar los Evangelios, no como relatos, relatos como la caprecita roja, de que es una historia que quiere enseñar una moraleja, no estamos viendo biografías, biografías. Mucha gente pensaba años atrás, eruditos bíblicos, pensaban que Evangelio o Evangelion, como se dice en griego, era algo bien particular de lo que la iglesia escribió. Y ahora vemos que no, que también se han encontrado Evangelios, Evangelions, buenas nuevas, con respecto a la vida de los Césares, más que todo. Cuando se pronuncia que un nuevo César viene al poder, la palabra es de que Evangelion, es las buenas nuevas a un imperio que un nuevo emperador ha venido a estar mandando todo el imperio. Así que son biografías, no son biografías que no se encuentran en otras partes del imperio romano. Son biografías que se encuentran en cualquier parte. Así que lo que tenemos que tomar en cuenta es esto, de que no son historias sagradas, de dioses que hablan de otros mundos, como en el caso de la película, ahora está ahorita aquí en Australia, yo imagino que en otros lados, la película de Thor, el dios del rayo, no son relatos de los Evangelios de algo así, sino que son cosas verídicas, con evidencias y argumentos y lugares que se pueden, y personajes que se pueden comprobar. Así que los escritores de los Evangelios nunca creyeron o quisieron escribir mitología. Ellos escribieron hechos verídicos. Pero eso hay que tomarlo en cuenta si vamos a hablar acerca de Jesús. Jesús es central. Otra persona que me dijo hace unas cuantas noches, me dijo, Luis, está mucho hablando de Calvino, está mucho hablando de Arminio, está mucho hablando de otras personas, ¿por qué no hablas de Jesús? Y es cierto, muchas veces yo como cristiano, y como persona que está para enseñar, que me he tomado el tiempo para estudiar y enseñar la Biblia, puedo hablar de muchas otras cosas y no de Jesús. Así que, tenemos que ver que, que aparte de la prestinación, aparte del libre albedrío, aparte del rapto que viene antes o después, esas cosas son periféricas, lo importante es la persona de Jesús. Y yo creo que nos podemos llegar a enamorar mucho de las cosas secundarias de que vienen de las creencias de Jesús y no del Jesús mismo. Venimos a ser Marta, que quería servir más a Jesús que otra cosa, que hay que estar sentada a los pies de Jesús. Yo creo que esa amonestación, y lo voy a decir de quién, de Carlos Díaz, un amigo mío, que es católico romano, que me sigue en mi blog, que él lea lo que yo pongo en el Facebook, y me hizo una observación. Claro, él y yo nos conocemos de hace 12, 13 años atrás. Él es el nieto de una de las hermanas que yo respeto, y también es una hermana que también me hizo muchas sugerencias cuando estaba recién yo de pastor de habla hispana. Pero yo creo que esa es una buena sugerencia, ver de que muchas veces nosotros los evangélicos perdemos los ojos y nos concentramos en otras cosas y dejamos de concentrarnos en Jesús. Y disculpen las bojas, pero sí es la cosa de estar aquí afuera. Así que vemos muchas cosas en el internet de que hablan acerca de Jesús, que no existió. Muchas, muchas websites que he visto también de que hablan acerca de que Jesús, del diciembre, de que todo eso es mentira. De que hablan que aún la Navidad es mentira, que no, que es algo pagano. Y como he dicho al principio, se acerca mucho al mismo argumento que hacen los inconversos. Muchas websites se copian una a la otra, una a la otra, una a la otra, una a la otra. Y por último, todos creen lo mismo, todos dicen lo mismo y como solo es copiar y pegar. Pero ninguna de ellas usted ve que se pone a investigar, nunca le da ningún libro histórico, nunca le da una enciclopedia al menos, un diccionario, nada, simplemente empiezan a hablar y muchos de los que usan esas cosas a veces que no lo ocupan bien. Llegan a otras conclusiones. Así que si usted hace en Google, usted puede encontrar todo esto. Y vamos a agarrar de ejemplo a la versión de la historia, la leyenda de Horus, o de Horus. Horus, yo digo Horus porque estoy acostumbrado al inglés. Esto está en inglés también. Horus fue nacido el 25 de diciembre de la Virgen Isis, o sea, la Virgen María. Su nacimiento fue acompañado por una estrella que a la vez tres reyes la siguieron. Imagínate, ¿cómo es la costumbre? Rey, rey y mago. Pero tres reyes la siguieron para localizar el lugar donde tenían que adorar a este salvador. A la edad de 12 años, Horus era un niño prodigio, era un maestro. A la edad de 30 fue bautizado por una figura conocida como Adep. y así comenzó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que bajaban con él y hacían milagros como estaban sanando los enfermos y a la vez estaban también caminando sobre el agua. No bajo el agua, bajo el agua podemos nosotros caminar, pero no sobre el agua podemos caminar. Horus también se le conocía por estos nombres como la verdad, la luz, el Dios ungido por Dios, el Hijo ungido por Dios, el Buen Pastor, el Cordero Dios y muchas otras cosas. Después de que Tifón lo traicionó, Horus fue crucificado, fue sepultado tres días y después resucitó. Esto es algo que usted encuentra en el internet, esto es algo que usted también ve en la película llamada Saigets. Y Saigets fue una película hace muchos años de que pegó porque metía mucha ¿será esto? ¿será verdad esto? ¿será verdad lo otro? Metía mucha especulación, mucha duda en la gente que estaba viendo esa película. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir acerca de toda esta cosa? Que sí que en el pasado han habido que existen historias que pueden sonar como el nacimiento de Jesús. Y vamos a decir unas cuantas. Atis, en el año 1200 a.C., según Saigets dice esto, fue nacido en el 25 de diciembre de una virgen, fue crucificado, fue muerto y a los tres días resucitó. Krishna, el año 900 a.C., según Saigets, nació de una virgen con una estrella en el este para avisar su nacimiento. Hizo milagros, murió y fue y resurrección. Vino de la muerte. Tuvo una resurrección. Dionisio, en el año 500 a.C., nació de una virgen en diciembre de 25, hizo milagros, hizo agua, vino, y fue referido como rey de reyes y el único hijo, el único genito de Dios y murió y resucitó. Mitras, en el año 1200 a.C., nació de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, hizo muchos milagros, estuvo muerto por tres días y resucitó y se le conoce como la verdad y la vida y fue y fue también adorado el domingo. Esta película, hoy muchos hermanos cristianos también que objetan el de adorar el domingo ponen estas clases de ejemplos. Pero veamos esto, Osiris era el esposo de Isis adentro del panteón egipcio, de los dioses y también era él otro más que se dice acerca de esta narrativa de que alguien muere y resucita. Así que podemos ver esto también en el código de Da Vinci cuando el cuando el señor Lich Dibin dice nada en la cristiandad es original y mucha gente piensa y profesa de que nada en la cristiandad es original. De que el éxodo lo podemos encontrar en otros relatos que el el relato de la creación en el Numa Elish yo estuve leyendo un día esto en el Numa Elish porque yo lo tengo y es bien interesante como ver que supuestamente el que es Noé él él había los humanos estaban haciendo mucho ruido los dioses querían dormir y lo que hicieron los dioses fue que mandaron un diluvio para matar a los humanos pero los humanos eran los que les daban comida a los dioses cuando hacían los sacrificios si ustedes se recuerdan la película del Clash of the Titans se llama en inglés o la guerra entre los titanes yo no sé cómo se dice en español pero si yo me recuerdo que usted donde sale Perseo si usted recuerda la segunda película es que los dioses están perdiendo poder porque no hay nadie que cree en ellos y eso es una creencia de que de nuevo salió y salió en la película de este niño de Frost Mike Frost si yo no me equivoco que salió que sale Santa Claus y sale el Bugs Bunny y sale el conejo que sale supuestamente en la Semana Santa y todo esto y usted póngase a pensar que ellos también dicen siguen con el mismo la misma historia de que de que los niños no creen y ellos por lo tanto pierden poderes y totalmente Santa Claus ahí no tiene nada que ver con el Santa Claus o el San Nicolás que la iglesia cree pero esa es la misma historia que estas personas creían en el Numelish de que como ya no habían humanos entonces tenían hambre entonces viene este Dios y demuestra que aún había un humano con su familia vivo y por lo tanto viene Noé que fue la primera cosa que hizo también en Génesis salió y le dio de comer hizo un sacrificio y dice Génesis y fue un olor grato a Jehová si a ustedes les gusta la carne asada bueno cuando no está quemada aún pues él es rico entonces eso es lo que tenían en pensamiento estas personas los dioses del tiempo de 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 Moisés y mucha gente ve que que hay un paralelo pero hay que observar bien como es que los escépticos aquellos que niegan todas estas cosas promueven sus creencias hay algunas cosas generales que tenemos que ver es cierto que algunos mitos de que le quieren cargar a la cristiandad de que la cristiandad no original es cierto de que son antes de la cristiandad pero tenemos que ver también de donde vienen los libros o los manuscritos de estos mitos también es cierto que la historia usualmente no se escribe en el mismo momento pero como acabo de decir acerca de Alejandro el Magno pasaron 200 años o más desde su muerte hasta que Tacitios parece que fue el primero que escribió eso su la vida de él usted puede decirlo de abajo ahí lo puede arreglar abajo en los comentarios del video o del blog me puede ayudar en eso o puede ayudar también a los oyentes y tenemos que ver eso que en 200 años se pueden haber omitido cosas y metido cosas recordemos que a Jesús dentro de 30 años Jesús murió el 33 y creemos que Marcos ya en el 55 o 60 ya estaba escrito lo mucho lo ponen hasta el 75 pongamos 75 aún pero aún es por los Marcos sabemos que Marcos fue las memorias de Pedro dictadas a Marcos lo sabemos por un discípulo del segundo siglo bueno Jesús el hecho de que estos mitos sean más antiguos que Jesús no quiere decir de que el mito de Jesús según como dicen estas personas no sea cierto o no sea original vamos a ver ciertas cosas ciertos hechos de que estas personas no han tomado en cuenta no hay no hay ninguna fuente que Osiris se levantara con un cuerpo de los muertos y por qué porque dentro de la de la creencia egipcia Osiris es el dios de la muerte o sea él está ahí donde están todos los donde están todos los muertos y siempre se le pone en los geográficos como una momia o un rey mumificado así así que sí está vivo según los egipcios eran una de las pocas culturas en esos tiempos que creían que había vida después de la muerte así que ellos creían que Osiris está vivo pero ahí en el ambiente de los muertos no que estaba vivo como el cristianismo cree de que está vivo con carne y hueso por eso es que releemos en Hechos Hechos 17 cuando Pablo les habla a la gente ahí y les habla acerca de la resurrección de los muertos ellos de la Anastasia de la levantamiento de los muertos ellos no entienden eso porque el griego ve que muy lejos de querer estar en este cuerpo es ser liberado por eso muchos hermanos que ponen énfasis que la carne que tenemos que ser liberados de la carne es un pensamiento griego lo que Pablo y lo que la Biblia está diciendo ahí lo que Jesús está diciendo ahí es de que tenemos que ser liberados de nuestra bajeza pecaminosa no necesariamente de esta carne de estos huesos así que Osiris está descartado Horus no fue nacido de una virgen pero era un hijo de Isis de Osiris y Isis no era María mucha gente pone que si usted lo ha visto aquellos que más que todos los testigos va ponen y los que son enemigos del evangelio ponen a a Horus y a Isis así cargada y dicen miren aquí ya ven que también había una cosa una leyenda dentro de de los de los egipcios de que iba a nacer de una virgen y vemos que no sino que era hijo de Osiris y de Isis Horus Horus nunca muere porque pero porque porque no podía resucitar más bien a través de su unión su unión con el dios Ra que era el dios Sol él se podría decir que muere porque porque cada vez cada mañana él iba a renacer cada vez porque lo que acabo de decir es que él tenía algo que ver con el dios Ra el dios Sol y por lo tanto no es que muriera sino que iba abajo y después volvía de nuevo al día siguiente así que esto no es una forma de copiar podemos ver que el cristianismo no tiene nada que ver con esto Jesús es el Sol el diosero a la mañana Jesús no una vez que murió el resucitó sabemos que la Biblia nos enseña que Jesús nació el 25 de diciembre pero lo que sabemos es que el emperador Aurelio en el tercer siglo por el año 270 más o menos él escogió esa esa fecha no tanto para para hacer honor a Jesús porque Jesús los emperadores romanos no eran cristianos en ese tiempo pero porque querían celebrar que el 25 de diciembre es el día astronómico en el cual se acaba ya los días cortos y empiezan de nuevo los días a ser más largos Mitras no nació una virgen pero emergió de una roca y esto lo mencioné hace hace dos años más o menos junto con David de Paz en unos programas que nosotros hicimos con respecto a esto a una persona Osorio que se apelló Osorio que él objetaba leyendo un libro objetó mucho del cristianismo entonces él decía que Mitras también hubiese nacido de una virgen no Mitras nació de una roca por eso es que yo les digo busquen indaguen de donde están sacando sus fuentes una persona me dijo ahora a mí me gusta que tú eres un crítico que eres muy que te gusta la polémica porque porque tú cuestionas todo y claro eso es algo que uno tiene que cuestionar simplemente porque alguien me dijo una cosa por muy por mucha persona que yo le confía tanto en el área bíblica más que todo en el área de la vida tengo que comprobarlo no necesariamente tengo que ir a estudiarlo pero tengo que pensar tiene que pasar por aquí y tengo que decir si esta persona tiene o no razón Mitras era un dios no era un maestro como Jesús y no tenía por lo tanto discípulos no hay evidencia de una resurrección de cuerpo de Atis el dios de la vegetación de Frigia Atis también se le ha atribuido que también de ahí sacaron el cristianismo el concepto de la resurrección no hay una evidencia de un nacimiento virginal de Dionisius otro dios y este es el último que me da risa mucho y Krishna era el hijo número 8 de su mamá así que no pudo haber sido virgen así que después de ir Zaygetz dice todos estos ejemplos de todas estas personas que todos estos tienen un paralelo acerca del nacimiento original de Jesús pero cuando uno va y lee la historia de esta gente la historia primaria en un diccionario de folclore muchas veces yo tengo dos diccionarios de folclore ahí donde he encontrado muchos detalles pero cuando uno está leyendo en el internet o está viendo personas que en realidad no saben lo que están hablando llega a conclusiones muy malas así que que decir de que el concepto de morir y resucitar viene de otras de otras religiones y que el cristianismo lo agarró es simplemente algo errado y porque es esto porque la evidencia de la influencia del mitraísmo en el imperio romano no la encontramos sino hasta al final del primer siglo o sea Jesús nació en la primera parte del primer siglo y el concepto de mitras que fue muy fuerte dentro de los dentro de los soldados romanos lo encontramos hasta el final del primer siglo el sacrificio del toro en el culto a mitras supuestamente esto esto los cristianos lo vieron y entonces incorporaron eso en la muerte de Jesús la sangre de Jesús porque yo lo he visto como lo han hecho en el history channel en el canal de la historia que como es que ellos matan el toro y se lavan y se lavan con como se llama con esa sangre y entonces son lavados ellos de todas sus impurezas y ahí es donde la gente dice de que de que de ahí los cristianos sacamos el concepto de la que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado pero no la primera vez que vimos esto que está documentado que esto pasó es hasta el segundo siglo los cuatro textos que dicen que Adonis que Adonis resucitó vienen existen pero vienen del cuarto siglo o sea de los años 300 así que podemos estar viendo de que de que estas cosas son después de Jesús entonces no se puede decir de que Jesús de que los cristianos tomaron esos conceptos y los apropiaron a su nueva religión el el zoroastro el el mito o el relato de su nacimiento sobrenatural lo tenemos desde el siglo nueve después de Cristo Gockel hace mención de este libro The Rule of Resurrection por Trigby Mettinger que concluye que estos mitos de morir y volver a resucitar pueden ser antes de la era cristiana pero los que lo que Jesús lo que Jesús reclama o lo que los cristianos reclaman son diferentes en estas y son críticos en estas tres formas dice Jesús fue un hombre de carne y hueso la resurrección ocurrió en la historia y en un lugar topográficamente exacto que fue Palestina o como le quieran decir Judea así que los otros no los otros se entendían las personas entendían que eran personajes mitológicos pero Jesús era un personaje histórico algunos de los mitos de la resurrección de estas deidades son están invariablemente ajustados al ciclo agricultural de morir y resucitar o sea que están enseñando lo que les acabo de decir acerca de porque es que el 25 de diciembre se puso se agarró el emperador Aurelio agarró eso para poder dar una idea de cómo está el año el ciclo del año por eso es que yo en lo personal también esto es algo que ha sido siempre para el ser humano aquellos que son campesinos aquellos que los que hemos vivido en la ciudad no lo entendemos pero yo que ahora he vivido ya casi tres años en el campo entiendo más el tiempo lo importante de ver cómo está el tiempo tanto en el espacio y también aquí abajo muchos de los de los campesinos aquí ven las estrellas porque aquí se ven las estrellas de una forma hermosa y saben cuándo va a ser la cosecha o cuándo es el tiempo de hacerlo ¿por qué? porque ellos ven cuándo los días son más largos cuándo los días son más cortos en la ciudad que estamos casi ya todos nos molesta cuando los días son cortos ¿por qué? porque no podemos salir o no podemos ir a la playa o X cosa pero para los para los del campo si les conviene ¿por qué? porque la energía del sol les pega más las plantas y crecen más eso es algo que muchos hermanos no toman en cuenta eso y no entienden y por lo tanto llegan a conclusiones muy erradas una tercera cosa que dice que Jesús murió por nuestros pecados en los otros relatos de las personas que saigues o que usted va a encontrar en internet criticando el 25 de diciembre o criticando la resurrección de Jesús no va a encontrar en nada de eso estos dioses no tienen un concepto de morir para revivir a alguien simplemente están muriendo porque los mató a alguien o porque era una contienda etcétera etcétera así que no podemos decir que 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 los que los primeros cristianos que fueron judíos tomaron un concepto pagano y lo introdujeron dentro de su nueva religión más bien vemos que dentro del judaísmo y si usted lee en en Daniel 12 y en otros pasajes pero específicamente en Daniel 12 hay una promesa de una resurrección y eso es lo que los cristianos incorporaron ellos entendieron que esa resurrección había pasado ya en Jesús y por lo tanto ellos siguieron esa creencia y la expandieron a la luz de la nueva evidencia por la resurrección de Jesús ahora les voy a dar unos cuantos unas cuantas formas de cómo podemos estudiar y ver si en realidad lo que nos están diciendo es real primero hay que chequear las evidencias primarias una de las cosas que nos enseñan en el seminario y también en la universidad aquellos que han hecho universidad es de que si usted va a criticar a alguien o va a hablar o va a escribir un ensayo de alguien hay que leer a esa persona no hay que leer a la segunda o tercera persona que ha escrito con respecto a esa persona y mucha gente nunca han leído por ejemplo en este caso a Calvino para mencionar a Calvino nunca han leído a Lutero y para más problemas de ellos nunca han leído a Jesús la gente que dice que Jesús es una persona llena de amor si es llena de amor pero nunca se imaginan que Jesús una vez agarró y agarró un lazo y les pegó a la gente y lo sacó y lo sacó también nunca nunca han leído de que Jesús dijo hasta cuándo estaré con ustedes generación incrédula Jesús ya no aguantaba estar en nosotros cuando bajó del monte de la transfiguración o sea que mucha gente tiene un concepto romántico de Jesús como ayer mismo puse yo ayer puse mi blog en hijoel.com de como una presentadora de la televisión dijo que Jesús era una persona blanca anglosajona y no lo es Jesús es un es un es un judío del siglo primero que ahora como digo yo en mi blog si llegara a Estados Unidos lo registraran de más porque porque tiene facciones árabes así que hay que ver la fuente primaria segundo hay que ver las fechas por ejemplo lo que acabo de decir mucha gente dice de que de que el concepto de la expiación de Cristo de la sangre de Jesús sobre nosotros que limpia todo pecado de ahí nosotros los cristianos copiamos del culto al Dios Mitras pero no tenemos alguna fecha anterior de que se sacrificaba el toro antes de Jesús sino que dos siglos después de Jesús entonces eso hay que tener cuidado hay que determinar si el paralelo son realmente paralelo mucha gente dice de que lo que se celebra el 25 de diciembre es el nacimiento del Dios Sol y esto viene de que solo porque se dice de que es el Dios Hijo en inglés es the birth of the sun o the birth of the sun son dos palabras que suenan totalmente iguales solo que en inglés sun o sol se escribe s-o-n y hijo se escribe s-o-n pero se pronuncian igual así que en inglés ha habido mucha confusión acerca de que es un ejemplo que les quiero dar que san el sol y san el hijo entonces dicen ah entonces lo que están celebrando es el día del nacimiento del sol no 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 fue el día que Aurelio agarró para darle una idea a la gente como el año iba recordemos que en los tiempos romanos el año nuevo se celebraba en marzo no se celebraba en enero o sea que todo esto muchos hermanos toman en cuenta y ellos hacen lo mismo que y que todos estos enemigos del conquistarismo hacen meten todas estas creencias sin ver las fuentes primarias o porque es que llegaron a estas conclusiones y hacen muchos errores tenemos que tener mucho cuidado de darle un lenguaje cristiano y poner ese lenguaje hacia estos mitos de antaño como muchos dicen la pasión de Osiris o sea la muerte de Osiris pero Osiris no tuvo una pasión esa es terminología cristiana que están usando para querer hacer un paralelo y así quitar a Jesús quitarle la 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 autoridad de Jesús de lo que él hizo en la cruz así que tenemos que ver tener cuidado también cuando se le dice a Osiris la luz Jesús Jesús no fue el único que se le llamó la luz así que pero querer encontrar un paralelo a eso es un error porque la verdadera luz es Jesús no es esta persona o que se haya hecho la luz así que tenemos que revisar bien todas las 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 supuestas similaridades de los de estas cosas de los mitos con la historia de Jesús los paralelos tenemos que ver si son significantes o si son muy generales y también tenemos que ver si las si las cosas que estamos leyendo de estas personas después de ver los 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 datos o ver las fuentes primarias si estas son de antes o después de Jesús recordemos que muchos de estas personas dicen de que las prácticas que tenemos como cristianos vienen después de Jesús pero no es así Jesús nació y después las prácticas y las creencias en estas religiones en estos mitos paganos salieron después para ir terminando me gustaría decir esto hay una coincidencia las coincidencias son 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 muy son peligrosas en 1898 me morgan roberson publicó una novela titulada futilidad o futility en inglés la historia era era de ficción que hablaba de un trasatlántico que iba que se llamaba titán que viajaba de inglaterra hacia nueva york era el más grande barco hecho de 45 mil toneladas el titán era considerado en esta historia en la historia de futilidad de futility que se consideraba que no se podía no se podía ir para abajo que no se podía sunk como dicen en inglés no se podía hundir pero en medio de la noche de abril con sus tres masivos propelers o propelers en inglés los que lo llevaban propelas iban a más excesivamente a 25 nudos de velocidad y chocó con un témpano y se hundió y como el número limitado por ley de salvavidas era que requería era solamente la mitad solo eso pusieron así que de las 3 mil personas que iban en ese barco la mitad se murió y la mitad se salvó recordemos esta es una novela en 1998 por Morgan Robertson que fue publicada con el título futilidad o futility y que habla del barco titán 14 años después en abril el más grande barco se vio que era el Titanic se creía que no se podía hundir y salió de Inglaterra hacia Nueva York y a la mitad de la noche acordemos que tenían tres hélices y lo llevaban a 25 nudos y pegó con un témpano y se hundió y el Titanic recordemos aún en la película solo tenía la mitad de los botes salvavidas y por lo tanto de sus tres mil y algo tripulantes no no tripulantes pero pasajeros y tripulantes muchos de ellos un poco más de la mitad se murieron esta es una esta es una coincidencia tremenda tremenda que tremenda esta coincidencia era titán se llamaba el barco después se existió un árbol que se llamaba un árbol es que estoy viendo los árboles aquí existió un barco que se llamaba Titanic y pasaron muchas coincidencias pero no podemos decir que lo que pasó en 1912 fue un mito solo porque encontramos que 12 años 14 años antes se escribió una novela de ficción con casi con casi el mismo nombre con casi las mismas circunstancias no lo vamos a hacer si los historiadores no lo hacen no hay ningún historiador ahora en este día que diga que el Titanic no se hundió lo encontraron en Titanic así como la arqueología encontró el Titanic la arqueología ha comprobado muchas cosas que la Biblia afirma así que los escépticos y las personas que dudan de la Biblia simplemente tienen que ver que las coincidencias no siempre son verdad o no siempre se copia de lo ficticio a lo cierto me gusta lo que C.S. Lewis dice 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 que él quiere hacer sus cuentas que tenga una gran cuenta bancaria y supongamos que encuentro que estoy haciendo mis sumas y alguien viene y me revisa mi aritmética no simplemente la persona va a decir Luez te equivocaste no para que la persona pueda decir de que C.S. Lewis se equivocó haciendo su cuenta esa persona primeramente tiene que ir a hacer la cuenta y después concluir después de hacer la cuenta él mismo o ella misma es bueno te equivocaste porque yo ya sé que te equivocaste porque yo hice la cuenta y aquí está la verdad o sea está la prueba de que te equivocaste pero encontramos muchas veces nosotros en este mundo y también en los debates evangélicos que tengo yo porque mucha gente dice te equivocaste y yo me quedo preguntando ¿en qué? mucha gente nunca llega a decirme ¿en qué me equivoqué? o yo también lo he hecho capaz que lo he hecho también una que otra vez la cosa es primeramente encontrar por qué encontrar si lo que la persona X dice es cierto y entonces decir se equivocó y dice Luez termina dice la suma haciendo la suma se descubrió de que estaba de que estaba equivocado o no puramente basándose en la matemática en otras palabras para mostrar que un hombre esté equivocado primero se tiene que primero se tiene que decir por qué él está equivocado y cómo es que uno va a encontrar que alguien está equivocado y yendo a las fuentes porque es que yo digo que no hay apóstoles el día de hoy con respecto al concepto de que muchos que dicen que tiene la autoridad apostólica porque yo ya fui a leer en el texto griego estudié lo que dice las creencias de los cristianos del primer siglo acerca de los apóstoles que habían apóstoles como los doce apóstoles más más Pablo y había otro número de apóstoles como dice en 2 Corintios 8 23 o 21 que habla de que hay apóstoles mandados por la iglesia que son los que no han visto al Señor Jesús porque Pablo dijo que era el último que vio a Jesús el último que fue llamado al apostolado fue Pablo y fue el último que lo vio no tenemos en la Biblia que van a ver otros apóstoles por lo tanto no podemos decir que hay apóstoles el día de hoy conforme muchos dicen y el otro punto sería también las lenguas que con esto del fuego extraño de MacArthur que se ha hecho una gran cosa que él dice que no tiene que haber que no tiene que existir y usted lee los dos volúmenes de Craig Keener el libro Milagros se llama Miracles él documenta milagros no los no los cuenta los documenta junto con pruebas médicas de que existen milagros que la gente habla en lenguas y etcétera etcétera o sea que no solamente puede ser el movimiento tal en este caso carismático pentecostal está errado y dar algunas cosas que en realidad ahora que ha salido todo a la luz con respecto a lo que MacArthur ha salido con su libro y que mucha gente lo ha leído ha encontrado tantos errores históricos tantos errores también de que él ocupa por ejemplo una cosa del Pew Forum ocupó una encuesta en 10 países con respecto y hacen esta palabra en 10 países y hacen esta pregunta ¿usted cree que Dios lo puede prosperar? y claro los pentecostales el 75% o 80% lo tengo que revisar de vuelta dicen que sí que sí que ellos creen entonces MacArthur dice ya ven esto es lo que el movimiento pentecostal enseña pero lo que MacArthur no dijo es que el 65% de personas que no se identifican de cristianos que no se identifican con el movimiento pentecostal o carismático el 65% de personas afirmaron también que ellos creen que Dios lo puede prosperar entonces esa clase de usar los datos es una forma no quisiera decir deshonesta pero sí muy poco creíble por eso es que la gente tuvo que ir leer lo que MacArthur escribió irse de vuelta ver yo lo tengo en mi computadora lo tengo que no le he leído todo ver la encuesta y revisarla así que MacArthur está diciendo la verdad pero mucha gente no mucha gente va a creerle a MacArthur va a creer lo que él dice sin ver este bien curioso elemento en esta encuesta de que el 65% de personas cristianas que no creen en hablar lenguas que no creen en todo lo que MacArthur ataca son cristianos sesionistas como él pero creen que Dios los va a poder el 65% creen que Dios los va a prosperar económicamente entonces esa es una forma de manipular las cosas y eso es lo que lo que se está haciendo con MacArthur últimamente de que él dice desecha a todos los pentecostales desecha a la mayoría sino a todos y por lo tanto la gente ha ido y ha ido a revisar si lo que él está diciendo es verdad o no bueno para ir terminando ya hoy sí bueno ya lo dije una vez pero esta es la segunda vez es la última parte es que ya podemos ver de que de que no podemos nosotros como cristianos tenemos que ir siempre a revisar nuestras fuentes siempre tenemos que hacer nuestra tarea de ver si la persona que no está diciendo las cosas ha dicho ha revisado bien sus fuentes en el caso de MacArthur en el caso de Saigess aún en el caso mío en el caso de N.T. Wright en el caso de John Piper lo que usted quiera siempre hay que revisar si lo que esta persona dice en realidad está diciendo no por la falta de confianza sino que hay un poco de eso pero también porque uno tiene que cerciorarse por sí mismo si lo que la otra persona está diciendo es cierto también tenemos que tener en cuenta de que Jesús es un hombre de la historia no fue un individuo de la imaginación de los apóstoles de la iglesia primitiva sino que en ninguna universidad del mundo van a negar que Jesús fue un personaje histórico si usted hace eso lo más probable que el que está diciendo eso lo van a sacar de la facultad de historia por tener una forma de pensar así no hay evidencia entonces de que Jesús o el cristianismo adoptó las creencias paganas y las incorporó a su nueva religión no hay evidencias no podemos decir esto es más bien si esto fuera mentira Pablo no hubiera escrito esto en 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 que dice así dice así si la esperanza que tenemos en Cristo no fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales o de todos los hombres lo cierto pero él Pablo una vez más de una sola vez él se da la respuesta lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos primicias de los que murieron de hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos o sea que Pablo dice de que el cristianismo y aquí es algo controversial que voy a decir también el cristianismo polémico como muchos dicen el cristianismo no está parado o la iglesia no está parada o se cae con respecto a la justificación por fe Pablo no tenía no vio eso como un estandar tan esencial que es esencial pero no tan esencial como Plutero lo ve más bien Pablo dice que si los muertos no se resucitan entonces nuestra fe no es verdadera y eso no lo di pero vamos a leerlo de vuelta si usted lee abre el primer Corintios capítulo 15 dice ahora bien si se predica Cristo ha sido levantado entre los muertos como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección 15-12 si no hay resurrección entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para la vida seríamos los más desdichados de todos los mortales o sea que si Cristo no resucitó van a nuestra fe dice la reina Valera ese es el meollo del cristianismo la resurrección ese es el estandarte por el cual Pablo dice que nuestra fe se queda en pie o cae claro Lutero estaba estaba litigando con los católicos romanos de su tiempo por lo tanto él hizo la justificación por fe la doctrina por la cual la iglesia se queda en pie o cae pero no es así según Pablo así que podemos ver de que de que los ataques que siempre vienen al final del año al final del año a al en navidad que es ahora y también en la en la época de de abril marzo cuando es la la semana santa no son fundadas y quisiera terminar con estos versículos de segundo de Pedro capítulo 1 versículo 16 si usted está con su biblia ahí eh primer segundo de Pedro segundo de Pedro capítulo 2 capítulo 1 mejor dicho 1 16 dice así cuando le dimos a conocer la venida la venida de nuestro señor Jesucristo en todo su poder no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos está hablando de la de la de cuando Jesús en la refuguración él recibió honor y gloria de parte de Dios el padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo este es mi hijo amado estoy muy complacido en él nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo pero lo que a mí me gustaría enfatizar es esto 16 cuando le dimos a conocer la venida de nuestro señor Jesucristo con todo su poder no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos no es cuento mis hermanos no es cuento y si usted abre conmigo hechos 26 hechos 26 25 26 del 25 al 26 dice así dice ha llegado a la conclusión de que de que él no ha hecho nada que merezca la muerte pero como apeló a emperador ha decidido no el 26 26 25 no estoy loco excelentísimo festo contestó Pablo lo que digo es cierto y sensato el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo con él con tanto atrevimiento estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón la muerte de Jesús no sucedió en un rincón él sabía que Jesús había sido crucificado primera de Juan primera de Juan capítulo 1 3 les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros nuestra comunión es con el Padre con su Hijo Jesucristo les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa ellos no estaban escribiendo cosas no estaban escribiendo cuentos ellos estaban escribiendo la verdad así que si a usted encuentra personas aún que le están queriendo objetar de su fe haga mención de las cosas que he dicho vaya a estudiar las cosas que he dicho investigue las cosas que he dicho si son ciertas o no pero espero que este video haya sido de ayuda a todos los que lo han visto y también me recuerdo ahorita de que un hermano de España me escribió un joven y él me preguntó hermano cómo puedo yo responder estoy leyendo este libro y también estoy diciendo le estaban preguntando cosas y yo le dice bueno ve los videos que he hecho con David de Paz pero yo quería hacer también un video en el cual explico de otro ángulo cómo defender la fe cristiana que le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima